Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro video con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, síganme en mis redes sociales, el Giga947, en Twitter, Twitch, Instagram y en YouTube. Y si estás siguiéndome en YouTube, puedes activar la campanita. Ahí es donde mejor se ven los podcasts y los puedes ver todos los días, siempre cuando estoy en vivo o puedes ver los podcasts que ya están publicados ahí. También puedes seguir como el Giga en Facebook. Y quiero darle las gracias a mis oficiadores Monster Energy, que siempre me apoyan en todo mi contenido. A los muchachos de Banditec, que crean las mejores PCs custom en Puerto Rico. Y por supuesto, me crearon mi God Ripper. Y también quiero darle gracias a la gente de Digital Appliance en la Avenida Barbosa. Pueden llamar al 787-332-0972. Y una de las cosas bien cool es que voy a tener mi reseña, si no lo han visto todavía, del Samsung Smart Monitor M7, que está súper cool. Y tienen un montón de cosas brutales. Tienen televisores para gaming, en series, de todo un poco. Así que si estás buscando algo bien brutal de tecnología Samsung, lo puedes buscar en la Avenida Barbosa, en Digital Appliance. Muchas gracias a los muchachos que siempre me tienen al día también con las cosas que están pasando en el mundo de Samsung. Y gente, he hablado en estos días mucho de lo que pasó la pasada semana. Mucha noticia gigantesca para todas las compañías. Hice un recap de Xbox. Hice un recap de PlayStation. Y ahora voy a estar haciendo un recap de Nintendo, porque ellos llevaron a cabo un Nintendo Direct. Una de esas conferencias que ellos hacen digitales. Y tuvieron muchas sorpresas. Tuvieron muchos anuncios muy buenos. Así que vamos a comenzar con básicamente la noticia más grande de este evento. Y es que finalmente, no solamente tenemos fecha, pero tenemos un nuevo nombre del juego nuevo desde The Legend of Zelda, que se llama Tears of the Kingdom, que va a estar lanzando el 12 de mayo 2023. Vimos un corto teaser donde vemos a Link y ahora aparentemente vamos a estar explorando unas islas o una estructura flotante. Parece como básicamente como Pandora, como el mundo de Avatar. Se ve súper cool, se ve bien interesante. Obviamente va a estar llegando para Nintendo Switch. Y definitivamente este es el juego más anticipado de Nintendo Switch. Yo creo que nadie podría decir lo contrario. Realmente el primero, mucha gente lo considera uno de los mejores juegos de Zelda. Zelda, no es mi favorito, pero como quiera sigue siendo un juego súper bueno de Zelda. Así que yo sé que hay mucha gente que está esperando lo que es la secuela de Breath of the Wild, que va a estar llegando, como les dije, 12 de mayo 2023. Otro juego también que tiene fecha de lanzamiento y viene pronto es Bayonetta 3. Y este juego lo anunciaron hace mucho tiempo y la gente se seguía preguntando, y ahí me escriben muchísimo acerca de este juego, preguntando cuándo va a salir Bayonetta, hay nuevas noticias de Bayonetta. Pues ya sabemos que el 28 de octubre va a estar llegando para Nintendo Switch. Enseñaron un trailer también, se ve súper loco, como todos los otros juegos de Bayonetta. Bien entretenido, estos juegos de acción, de verdad que son de los mejores de este género. Y pues excelente, que esté llegando finalmente para la plataforma. Eso está súper cool. También para la gente que son fanáticos del Nintendo Switch, o que están suscritos al servicio del Nintendo Switch Online Expansion Pack, pues vienen varias cosas en cuanto a juegos de Nintendo 64 incluidos con el servicio. Para el 2022 está saliendo Pilotwink 64, Mario Party, Mario Party 2. Y para entonces el 2023 va a estar lanzando Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080 Snowboarding y Excitebite 64. También se anunció que próximamente, en algún momento, porque no sabemos cuándo va a llegar, está lanzando el juego GoldenEye 007, uno de los clásicos del Nintendo 64. Y lo brutal es que va a tener Online Play. Hay que ver cómo funciona, si han modificado los controles, porque sabemos que también van a estar lanzando una versión para el Xbox One y el Xbox Series X y S, que aquella va a tener un montón de cosas, pero no va a tener Online Play. Así que estoy bien curioso de ver cómo van a funcionar ambas versiones, porque definitivamente yo creo que ese es uno de los clásicos de esa era, cuando lanzó el Nintendo 64. También sabemos que uno de los juegos clásicos del Wii va a estar llegando para el Switch. El juego Kirby's Return to Dream Land Deluxe va a estar llegando ahora para el 24 de febrero del 2023. A mí los juegos de Kirby siempre me han gustado. Obviamente tienen un target un poquito más juvenil, pero siempre son súper buenos, como la mayoría de los títulos internos, o por lo menos los first parties de Nintendo. También confirmaron que para el 24 de febrero también, el 2023, va a estar lanzando el juego Octopath Traveler. Y este juego no solamente va a llegar para PlayStation y PC y para el Switch. Así que esto va a estar llegando para las tres plataformas. Si nunca jugaron el primero, es básicamente un juego con sensibilidades old school, pero un excelente RPG de la gente de Square Enix. Así que si no han tenido la oportunidad de jugar el primero, es una excelente opción y próximamente va a estar llegando para toda esta plataforma a principios de año. También sabemos que uno de los juegos más anticipados de este año, en cuanto al RPG japonés, va a estar llegando ahora el 13 de diciembre. Y estoy hablando de Crysis Core Final Fantasy VII Reunion. Esto va a estar llegando literalmente para todas las plataformas, PlayStation, Xbox, Switch, de todo un poco. Y se ve súper cool. Enseñaron un gameplay, enseñaron un nuevo trailer. Y este juego originalmente lanzó para PSP y se convirtió en uno de los clásicos de la plataforma. Así que si nunca tuviste la oportunidad de jugarlo, pues ahora va a tener la oportunidad de hacerlo. Como les mencioné, va a estar en todas las plataformas, así que no es exclusivo del Switch. Pero con todo y eso, yo pienso que es una buena oportunidad para probar este título. Por ejemplo, nuevamente, otro de los mejores juegos del año, también va a estar llegando finalmente para el Switch. Ahora el 4 de noviembre va a estar llegando It Takes Two. Y si nunca tuviste la oportunidad de jugar este título en Xbox, PlayStation o PC, este juego básicamente es un juego cooperativo. Pero todo el tiempo cooperativo. En split screen y tú tienes que cooperar con el otro jugador para poder buscar la manera de poder adelantar en el juego. En los boss battles, no es que los dos personajes tienen el mismo armamento o las mismas habilidades. Juntando la habilidad de los dos personajes, es que básicamente puedes progresar en el juego. Así que puede ser frustrante, depende con quién tú estés jugando, pero es ridículamente entretenido. Incluso en los Game Awards el año pasado ganó el juego del año. Así que ahí tienen una idea de básicamente cómo mucha gente ha visto este juego. Está buenísimo, de verdad. Es de las mejores experiencias cooperativas que he tenido recientemente. Si no han tenido la oportunidad de jugarlo, se los recomiendo altamente porque se ve bien brutal. Ahora, para el 20 de enero también va a estar llegando el juego de Fire Emblem Engage. La serie de Fire Emblem es bien querida por fanáticos de Nintendo. Por buena razón, son unos juegos de estrategia donde tiene un público bien fiel. Y si no lo han jugado, se ve súper cool. A mí no me gusta mucho la estética de anime que usan en muchos de estos títulos que han salido recientemente, pero aún así el juego está buenísimo. También confirmaron que para el 2023 va a estar lanzando Pikmin 4. Vimos un tráiler súper corto. Realmente no vimos mucho del título, pero es bueno saber que este juego que se anunció hace muchísimo tiempo, que estaban trabajándolo, pues finalmente ya es algo real y lo vamos a estar viendo el año que viene. Así que todo esto pinta que el 2023 va a estar bien sólido para Nintendo. Pero eso no es lo único que anunciaron. Otra cosa que lanzaron es que el juego Sifu, que lanzó para PC y para PlayStation 5, va a estar llegando el 8 de noviembre. Este juego está súper entretenido. Si jugaste los títulos clásicos beat'em ups de los 90 y de los 80, juegos como Double Dragon, juegos como Streets of Rage, los mismos juegos de Ninja Turtles y todas esas cosas, pues básicamente va por esa línea, pero tiene un sistema de combate más parecido a un juego de pelea, que lo que eran esos títulos que eran bastante simples en cuanto a los controles. Está bien bueno, es súper difícil y como les digo, obviamente si tienes paciencia, yo creo que te puedes disfrutar muchísimo Sifu cuando lance ahora el 8 de noviembre. Y para fanáticos de horror, para finalizar, durante el Nintendo Direct se anunció que Capcom va a estar trayendo varios títulos a través del Cloud para el Nintendo Switch. Ya está el demo del primero, que es Resident Evil 8 Village. Ese juego Resident Evil Village o Resident Evil 8 va a estar llegando el 28 de octubre. Ya está el demo disponible en el Cloud, así que lo puedes probar. No va a estar para descargarlo y no va a estar en cartridge, va a estar solamente a través del Cloud. Y prometieron que próximamente, más adelante, para el 2022, van a estar llegando los otros títulos que lanzaron recientemente, los remasters de Resident Evil también a través del Cloud. Estamos hablando de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7 Biohazard. Así que esos son algunos de los títulos que anunció Nintendo, que va a estar llegando para la plataforma. Tuvieron muchos otros anuncios durante la presentación, pero yo creo que estos son algunos de los principales que uno puede esperar que llegan al Nintendo Switch. Por supuesto, una de las cosas que me preguntaron es qué ha pasado con Metroid, qué ha pasado con los rumores de que venía Twilight Princess y Wind Waker y que van a tirar una colección de Metroid Prime. Por el momento, nada de eso es real, así que tendremos que esperar, pero por lo menos hay mucho contenido que va a estar llegando para Nintendo, llegando para Nintendo Switch. Así que si eres fanático de la plataforma, es un buen momento para estar contento. Mi gente, muchas gracias por su apoyo como siempre. Recuerden seguirme en mis redes sociales, el Giga947, específicamente en YouTube, que es donde mejor se ve mi contenido y donde mejor se ve los live cuando hago Gigabyte Podcast. Recuerden seguirme en Gigabyte Podcast. Si estás en YouTube, activa la campanita y me puedes seguir en Facebook como el Giga, además de en Instagram y todas las diferentes plataformas. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Comentan, compartan, denle like y como les digo siempre a todos ustedes, Corillo, seguimos jugando.